Son pistas de adivinaje. Ya lo saben que es muy fácil, tienen que adivinar a través de pistas que les dan sus compañeros las imágenes que mostraremos en la pantalla. El día de hoy es sopa de letras. O sea que las imágenes pueden comenzar con cualquier letra y ser de cualquier tema. Cualquier cosa. Cualquier cosa, manachula. Venga, hombre. Tenemos unos equipazos muy maravillosos. El equipo número uno conformado por Makichi y Natakichi. ¡Para más! El equipo número dos conformado por Jorge y por el burro. O sea, los Jorges. Es como Jorge y Jorge. El equipo número tres, la Galiz y el Pabú. Ahora bien, solo para recordarles, no les quiero meter miedo, pero les quiero recordar que el récord y los número uno en este juego es este cuarto. ¿Por qué hacen trampa? ¿Cuánto fue el récord? ¿Cuál es? ¿30 y qué? ¿Cuánto fue el récord? ¿34? Se hicieron 17 por vuelta. Ok, comenzamos con la primera ronda y para que vean de qué se trata mi querido Jorge, Makicha y Fechicha. ¿Estamos listas? Mi hermano, ¿ya estamos listas? ¿Siempre? Ok, hasta por acá un poquito mi nata hermosa. Ahí estás. Ahora sí, vean la primera imagen. Ok, este... ¿Quién cuida tu puerta para que no entren los ladrones? Un puertero. ¿Cómo más se le llama? ¿Un velador? Sí, sí, está bien. ¿Con Bloody Mary con qué lo revuelves? Es un vegetal. Una gita. Ah, con un apio. Eso. Es una flor que da vueltas siguiendo el sol. El girasol, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Para desayunar, la gente pide sus blanquillos. Pues ya sabes como me engambréa, ¿no? Este, no, me engambréa de blanquillo. Eso. Muy bien. Este, para... Paso. Este, para... ¿En dónde siembras la bonita semilla? En la tierra. Muy bien. Muy bien, Majita. Este, para bajar de peso, las señoras van a una clase de... ¿De zumba? Eso. Te voy a tronar la nuez. No es almendra. No es almendra. ¿La nuez? Eso. Muy bien, nena. Estoy enferma porque tengo uno... ¿Tienes tos? No, tengo un qué en mi sistema que se está... ¿Tienes un bicho, un virus? Ok, la que se está... Este... No es río, es un... Es un mar. El otro. Es un lago. Eso. Este, muy bien. Este, sale de la olla un bonito humo. Ajá, de la olla es fresa. Calientito. Ajá, que café, sopa. El humo caliente. El humo, vapor. Eso. Muy bien. En las posadas te dan una cosita para que te tomes tu... Ponche. Ok. Este, y te lo dan en un tarro. Está bien. Muy bien. ¿Tus patas huelen a...? ¿A queso? Muy bien, bacán. Tú me conoces, nena. ¿Qué te comes en Año Nuevo? Uy, que no me como un pavo, una pierna al hombro. Ya eran las uvas. Vamos, ¿cómo, Jorge? Son 12, dime, Nelly. Hicieron 12 que son muy buenos. Ahora sí vamos con el equipo de los Jorge. A ver. Y ven a la primera imagen. A ver. Tú, cuando te peleas, te sientes bien. ¿Gayo? Sí. En las bicicletas, las carreras de bicicleta se hacen en un... Las carreras de bicicleta se hacen en un... Ah, el del veródromo. Eso. Tú me dices y yo salto. Porque hace trampa. Ah, ranita. Sí. Para medir los ángulos, importantísimo. Es una regla que se llama... Los ángulos. Ah, el transportador. Sí. Para que no te quemes y agarres algo fuerte, te tienes que poner las manos... Aguante. Guantes, sí. Sí. En la noche la prendes... En la noche la prendes... Ahora di lámpara. En la noche la prendes... La luz, la lámpara. Sí, la lámpara. Híjole. Sí, cuando vas a Italia, hay un paseo, que lo hacen en góndolas. ¿Y cómo se llama el lugar? Ah, perecia, papá. Ahí yo me ligueaba. Te regalan, te regalan, te regalan una serie de libros que tienen números, y te regalaron un número. ¿Una qué? Una serie de libros. Ah, de ciclopedia. De ciclopedia, sí. Sí, el tren va por las... Servillas. Sí. Sí, hay un animalito que parece ratón que vive en el campo, tiene la boca muy larga, y es una... ¿Cervilla? Esa es... Un animalito. A la jarivilla, ahora. Esa es la jarivilla. ¿Cervilla? Sí, 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 sí. Sari fue ella. A las ensaladas desechan este, este, este. ¿Queso, vinagre? Vinagre. Vinagre. Bien, bien, bien. Oye, oye. Sí, dijo vinagre. Me pedo de boca. Sí entró. Dijo vinagre. Natalia, ¿vos quién crees? Natalia, güey, sí estás mal, güey. Neta, estás ya enferma, güey. Bueno, fue... Sí, no, lo dijo bien. Fue gandomero. Fue gandomero. Sí, lo dijo bien, bien. A ver, tú hoyo. Ay, ya. Ay, ya, tú hoyo. Ya, tú primero hoyo. Tú hoyo. Ya. Tú hoyo. Ay, ya. Tú hoyo. Tú hoyo. Tú hoyo. Ay, tú hoyo. Tú hoyo. Ay, tú hoyo. Ay, tú hoyo. Ay, tú hoyo. Tú hoyo. Ay, yo. Ya, que sí, ahora, ahora que adiviné. Ay, quiero ver cómo los ha terminado. Tú hoyo. Ay, ya, tú hoyo. Ya, va. Y dice así. ¡Vámonos! Échame la primera, mire. Ay, para cambiar la televisión usas un... ¡Contral! Eso. Ay, el que mataba en la Santa Inquisición era un... ¡Ese! Sí, ese, ese. Ay, que todos los tomatitos. Sí. El que... Que tiene como nombre de verdura. Sí, verdugo. Eso. Ay, cuando llueve usas una... Para aguas. Sí, bueno, sí. Para el sol. Son... Sombrilla. Ay, nacen de un huevo y son un... Pipi, pipi, pipi. ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! Sí, muy bien. Ay, el del indio Brian que se pone acá es un... ¡Sarape! Eso, la que sigue. Ay, el VHS es un... ¡Virus! No, no, no. Microbio. No, el beta y VHS es un... La... ¿Qué es eso? Lo que... ¿Qué es tamás? No, 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 pero ¿qué es uno? Videocasetena. Eso, la que sigue. Ay, el que jugamos los viernes y te dan... En la silla... Sí, el... Es una... Choques, eléctricos, cascos, calambres. Sí, pero es... Energía. Sí. Ay, cuando... Es una... ¿Pedo? No, pero cuando es con la que escribes también. Un anónimo. Una que la traen los patos y son... ¿Tropetillas? No, 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 en las alas. Una para volar. ¿Ala? No, 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 que te eches una... Pluma. Eso, la que sigue. Ay, estos son electrónicos, son el futuro. ¿Qué es eso? Pasa, pasa, pasa. Ya no pasa, ok. No, no, eso no pasa. Ahora no es, plátano es, adivina lo que es. ¿Qué es? Lo que comen los chingos. Plátano, banana. ¡Uy! 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 ¡Plátano! Miren, estos no se acaban hasta que se acaban. A ver, ¿qué te acaban? No, no te enojes. Son las veces tienen que hacer... ¿Qué era tu, 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 tu? Un robot. ¡Sí! Un robot. Si hay segunda. ¿Qué es tu, 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 tu? ¡Ah, tu, 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 tu! ¡No, no! ¡No me dije nada! Sí, pluma, no podía decir. ¡Pues no! Ya, no, 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 no. ¿Están listas, equipo? Están listas, dos mediante. Venga, por favor. ¡Venga! ¿Con qué grababan en la graduación los papás hace mucho? Una grabadora. Una VHS. ¡Exacto! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Sí, sí! Ok. Es como la coliflor, pero verde. Este es una... ¿Es una verdura? Sí, es una coliflor. Pero verde. Un apio. No, no, no. ¡Un brócoli! ¡Eso! Ok. ¿Qué hay en el mar y se te empanizan las patitas? ¡Arena! ¡Sí! Muy bien. Este, ok, el abecedario está lleno de... Letras. ¿Pero qué son las letras? Hay unas que son... Son cinco. Exacto. Ok. Ok, cuando ya no jala tu control, le tienes que cambiarlas. ¡Vila! ¡Eso! Ok. ¿Te podría, Big Brother? ¡Eso! ¡Adélame! ¡Eso! ¡Me la vero! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Vero, bueno, bueno! Ok. ¿Te gustan fritas, chimpum pan, tortillas? ¡Papas! ¡Muy bien! ¡Eres muy buena! Este es un... No, paso. Ok. El pájaro de los que se mueren. Ok. Este, para que esté muy lisito un piso, le pasas la... Para la madera. Para la madera. Esa bonita... Este... ¿Esa sí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Esta! ¡Esta es la lima! ¡La lima! ¡Bajamos entonces! Era un alejador. Ok. La frambuesa es roja. Esta es morada y es una... ¡Mora! ¡No! Es como la frambuesa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Ok. ¡Sí! ¡A bono! ¡Muy bien! ¡Lo dijiste! ¡A bono! ¡Muy bien! ¡A bono! ¡Ese, este... Ahí estuvo Juan y... ¡No! Ahí estuvo Juan, ¿no te acuerdas? ¡21 puntos son muy buenos! ¿En el Sahuán? ¿A cuál se lo dieron? Se lo dieron en el Sahuán. No digo eso. Son muy buenos. ¡Jojo Jorge! El mundo tiene que hacer 12 puntitos y con eso ya les gano. Elemental. ¿Está bien? ¡Venga de ahí! Ah, no, 11 puntos. ¡Ay! Otra. ¡Oh, my God! Es un globo que pasa arriba, por ejemplo, de los estadios americanos donde transmiten las cámaras. ¡Es el globo de los estadios americanos! 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 ¡En donde estén como un piano, pero es un órgano! ¡Me llamo! ¡Es el globo de los estadios americanos! ¡Cuando te pica unos moscos de la noche que se... ¡Es un qué! Un mosco, un mosquito. ¡Es un mosco, un mosquito! ¡Ok! Cuando te vas a bañar ¿qué es que el agua esté... ¿Usas qué? ¿Un qué? Para que el agua esté caliente. Para que no esté fría. ¿Qué usas? ¿Abres las llaves? ¿Pero para que no esté fría el agua? Para que no esté fría el agua. Un calentador. Este... Cuando hay desfiles, se suben en unos palos de madera y son unos qué. Se ven muy altos. Sí, son zancos. Eso. El centro de la Ciudad de México, ¿cómo le llamas? ¿Al qué? Al Zócalo. Eso es todo. Ahí está el Zócalo. ¿No es catsup, es? Mostaza. Perfecto. ¿Dónde están los animales? ¿Cómo se llama ese lugar? Zoológico. Cuando se va la luz, ¿prendes una qué? Vela. Peladora. ¿No con la mano? ¿Tiene pilas? Con una lámpara. Perfecto. ¿Con qué te lavas el cuerpo con un...? Sacate. ¡Eso! ¿Dónde lees la noticia? Lo que pasa... El periódico. No, no, aquí en las cámaras que hay ahí enfrente. ¿Un qué? Pelépronte. Perfecto. ¡Eso! Es una fruta amarilla riquísima, redondita, que en las viejas dicen que estás como un qué. Mango. ¡Eso! ¿Con qué le sacas? ¡Un por dos! Pero no podías decir saca de esas. ¡23 puntos! ¡Saracatúmban a callar! ¡Saracatúmban a callar! ¡Eso es un reto muy fuerte! ¡Eso es cañón! Para la Gaby y para Paul, ¿eh? ¡Qué humillación! Es un reto muy fuerte. Tú, si le das y no se me distan, hijos... ¡Va! Podemos, Paul. ¡Venga! No. ¡Atención! 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 ¡Luego! ¡Ah! ¿Dónde le es el Ariestauro? ¡Se lo hace el Zodiacos! ¡Eso es el Zodiacos! ¡Y le pega! ¿Dónde tiras las cosas que ya no sirven, ¿verdad? ¡A la basura! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ah! ¿Qué es lo que te dice? ¡Vuelta a la derecha! ¡El jefe ese! ¡Exacto! ¡Ah! Este ya es un señor grande que le decimos... ¡El burro barranquí! ¡Por eso es un... ¡Ah! ¡Es un viejito, viejito! ¿Dónde metes el 5, 4, 3, 2 cuando pasas en el súper? ¡Una, una! ¿La caja de la caja? ¡Sí, sí, sí! Bueno, caja, sí. ¡La caja, la caja! ¡De agua! ¡De acuárela, acuárela! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Esta en la noche no es una lechuza, es un grandote! ¡Bú, bú, bú! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ah! ¿Te echas unas cápsulas de...? ¡De...! ¡Ah! ¡La que sigue! ¡No, no, no! ¡Ah! Este es uno que te lo comes y tiene... Es como un puerquito, es fin, pero es grandote y es un... ¡Que tiene una... ¡A la armadilla, armadilla, armadilla! ¡A la veces! ¡Ay! ¡Y a los niños se los pones para que no se ensucien! ¡Babero! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué le falta al burro? ¡Cerebro! ¡Gracias! ¿Con qué besas? ¿Con los...? Con la boca, con los labios, con los dientes... ¡Eso! En la noche ves negro y en la mañana lo ves azul, ¿es él? ¡El cielo! ¡El cielo! ¡Ah! ¿Con qué respiras? ¿Con los...? Con los plumones. ¡Exacto! ¡Ah! ¿En qué? Te lo traigo en una de plata. ¿Cómo se dice? ¿En una? ¡Ay! ¡En una charola de plata! ¡Eso! ¡En una charola, sí! ¿A dónde meten las papas? ¿En unos? En los costales, en los costales de papas. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Queremos a los viejitos! ¡A los cabalitos! ¡Ah, abuelos, sí! ¡Ah, la que chiste! ¡La que chiste! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me lo dijo abuelos! ¡Dije abuelos! ¡Sí lo dijiste! ¡Sí lo dijo abuelos! ¡A ver! ¡Se acabó, señor! ¡Cuándo dijo que se acabó, ya había acabado! ¡Sí entró abuelos, eh! ¡Ah! ¡A ver, chequenlo! ¡Sí lo dieron abuelo! ¡Sí lo venís! ¡Sí lo dieron abuelos! ¡Ajá abuelos! ¡Ájá, Isabela! ¡Mapechita! ¡Mapechita! ¡Lo venís! ¡Ajá abuelos! ¡Aver! ¡A ver, silencio, silencio! ¡Vamos a verla otra vez! Para empezar, para empezar... ¡Silencio! Para empezar, chequense nada más. Ponen el burro y el de Coca-Cola que es tarde. Ponen el burro y el de Coca-Cola que es el último. Ahí dijeron mosca y era tan burro. Si no, no tienes así de otro programa. No, no, no. Pon la repetición de burro. Pon la repetición, señorita. Pero ya lo pusieron. Pon la repetición de burro. Pon la de lagrimitas, Lili. Pongan la nuestra, que fue buenísima. ¡Joray, joray, joray! ¡Joray, joray! ¡Joray, joray! Me están diciendo y me están dando la razón allá. Pongan la chicharra del burro y lo metieron en la chicharra. De todas maneras, no van a ganar por un punto. Pero empatamos, Lila, y nosotros llevemos el... Les voy a decir una cosa. Ya que hicieron un gran trabajo, lo hicieron porque tenían solo siete puntos. Estuvieron a nada de empatar y quizás de ganar. Pero los que ganaron fueron los Jorges. ¡Jo, jo, Jorge! ¡Jo, jo, Jorge! ¡Joy, joray! Gracias por ver el video.